Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten, para hoy les tengo una delicia espectacular, es una pizza pero no es una pizza como se hace tradicionalmente, es una pizza al estilo Chicago, el otro día estaba viendo un canal que se llama Planetas One y él estaba en una pizzería de Chicago y me enteré que existía esta pizza y necesité hacerla inmediatamente, bueno espero que les guste, comenzamos y si no estás suscrito, suscríbete, es rápido, fácil y gratis, ahora sí, como me ves estoy pesando mis ingredientes necesitamos 300 gramos de harina o premezcla, mix como lo llames, sin gluten para pan más 50 gramos de fécula de yuca, tapioca o patata también sirve y 2 cucharadas de harina de garbanzo en la caja de información te dejo también, si no tienes mix, como hacer un mix casero para esta pizza sale al gusto y mezclamos todo, esta pizza es de pocos ingredientes, bueno de pocos ingredientes la masa 250 mililitros de agua, de lo cual agregamos 100 primero para activar la levadura o ver si la levadura está bien, como es mi caso así, se lo echamos ahí mismo en la harina, le agregamos un hueco le echamos 2 cucharaditas de azúcar, esto es opcional pero activa más rápido la levadura y 2 cucharadas de levadura para pan sin gluten, mezclamos un poco y dejamos reposar unos 15-20 minutos en un lugar cálido y tiene que verse así con estas burbujitas, si no se ve así con esas burbujitas pues algo pasa con la levadura, así que tenerlo en cuenta mezclamos bien y obviamente a la masa le va a faltar un poco de líquido, así que le agregamos el resto de líquido que reservamos si ves que le falta más, que no está la textura como en el vídeo, pues le agregas más si ves que con menos está la textura como en el vídeo, pues dejas de agregar líquido y listo y si haces esta o cualquier otra receta del canal me encantaría que compartieras conmigo en mis redes sociales si lo haces por instagram me llega un poco más rápido y seguimos mezclando poco a poco, luego vamos a las manos, si tienes una amasadora de estas que se amasa sola la masa, pues la puedes echar allí y que la amase y que el trabajo lo haga la amasadora le agregamos 2 cucharadas de aceite vegetal, en mi caso estoy agregando aceite de oliva me echo un poco en las manos, así me ayuda a amasar la masa y amasamos hasta que la masa se vea como te muestro en la textura más adelante también te pido el favor que si te gusta esta pizza, compartas, compartas en tus redes compartas con alguna persona que le pueda ser de utilidad este canal y esta receta es importante, así nos conocen y saben que estamos aquí que este canal delicioso existe con todas estas recetas y toda la información esta es la textura que debe tener, si no se ve así, pues algo pasa ahora vamos a envolver en papel film yo sé que a algunos no les gusta que se utilice plástico en este caso evita que la masa se reseque, crea como una capa encima para que la masa no se reseque si no quieres utilizar papel film o no tienes, pues utilizas en un bol, lo dejas en el bol como viste es allí, vamos a dejar reposar en un lugar cálido 45 minutos aproximadamente puede ser un poquito más, miren, esta es la diferencia en dos moldes en mi casa de 18 centímetros los vamos a engrasar, estos moldes son de tarta puede ser un molde más grande si tienes más grande yo como tenía estos pequeños, pues hago los dos pequeños echamos un poco de harina de arroz o de harina de mix y aceite para que se despegue un poco más fácil luego sacamos nuestra masa, amasamos un poco más, para que no se pegue el mesón le echamos un poco de harina de arroz y picamos en dos boleamos un poco, así como me ves y pues agarramos el molde y colocamos la masa en el medio y vamos a hacer esto vamos girando el molde esto de girar el molde ayuda a que todos los lados queden con un grosor igual es por eso que es importante hacerlo y luego subimos la masa hacia los bordes esta pizza no va a ser una pizza plana esta pizza tiene como pisos y capas pero está espectacularmente deliciosa no sé cómo, no la conocía antes mal por mí bueno, mi primera pizza va a ser en la base le echo un poco de salsa generalmente según lo que he investigado se echa queso primero pero yo le eché un poquito de salsa y luego el queso mozzarella asegúrate de que la salsa esté bastante sequita y el queso también porque el agua hace que se agude la masa y todo esto y no es bueno así que bastante sequita la salsa en mi caso cometí un poquito ese error y quedó un poquito aguada la salsa por eso es que te lo digo asegúrate que esté lo más sequita posible le eché el queso salsa por arriba un poco de cebollas y un poco de parmesano en mi caso estoy terminando con queso porque me gusta el queso pero generalmente terminan con salsa por abajo un poquito de salsa o queso queso luego por arriba un poco de salsa y luego un poco de parmesano aquí salsa, queso, salsa cebollas y espinacas esta pizza la puedes rellenar como quieras puede ser con un guiso de carne o de pollo como quieras si no quieres ponerle queso pues no le pones queso y haces una pizza toda vegetariana incapaz terminamos con la salsa así y le agregamos un poco de queso parmesano por los bordes le vamos a poner un poco de aceite queremos que los bordes queden crocantes con el horno precalentado importante que esté precalentado hornea a 240 grados o la mayor temperatura de tu horno por unos 30 a 40 minutos fueron en el mío pero en el tuyo puede ser un poco más así que pendiente o un poco menos una vez que estén listas sacamos y dejamos enfriar es importante dejar enfriar antes de desmoldar es importantísimo bueno dejar enfriar lo suficiente porque tampoco es que vamos a comer la pizza fría miren miren que espectáculo parece una tarta y todo pero está es una delicia ya van a ver por dentro como está de fabulosa así unas hojitas de albahaca y ahora la vamos a picar el cuchillo que utilizo no es el más adecuado pero bueno pero bueno era el que tenía a mano esta es la de queso y salsa miren que delicia y huele espectacular y esta es la de espinacas espectacular ahora que nos queda comer muchas gracias por estar aquí recuerda dejarme un comentario si te ha gustado y darme un me gusta nos vemos en el próximo vídeo un beso gigante un beso gigante un beso gigante y lo general la de espinacas Gracias.